Amigas, amigos, 15 años de la Azkena, ¡qué grande! Y este año para celebrarlo, nada más y nada menos que los Who, los vi con Daltry, con Townsend, con Entwills y con Kate Moon, no faltaré, Vitoria, y el Azkena lo merecen, felicidades, 15 años, nos vemos en Vitoria, en el Azkena 15. ¡Gracias!